Y a partir de hoy los mexicanos en el exterior podrán obtener una copia certificada de su acta de nacimiento sin demora. Pamela Díaz nos habla sobre este inomador programa denominado Actúa y ven por tu acta. Luis Raúl Díaz, muy buenos días, tome asiento por favor. Claro que sí. Lo que le hubiera tomado a Luis unas dos semanas en tramitar desde México. Ok, le entrego su copia certificada del acta de nacimiento. Lo hizo en casi un abrir y cerrar de ojos en Sacramento. Hacer el procedimiento fue demasiado rápido. Tuve prácticamente menos de cinco minutos. Es la primera persona de nuestra región en beneficiarse del innovador servicio del gobierno mexicano que otorga actas de nacimiento de manera digitalizada y rápida a sus connacionales en todo el mundo. Esta es copia de una de las actas de nacimiento que ya dimos. El proceso es sencillo, solo se deberá llenar este formulario y presentar una identificación como su credencial electoral o su matrícula, además de pagar 13 dólares. Y afortunadamente ya se tienen digitalizadas el 92% de las actas de nacimiento del país. Como manifestó el gobierno de México en enero, este programa tiene como fin facilitar los trámites legales de los mexicanos, sobre todo aquellos radicados en el exterior. Fortaleciendo la capacidad de nuestros connacionales para identificarse a sí mismos ante las autoridades locales, ante las autoridades competentes o bien cuando vayan a nuestro país. Luis, quien nació en Guanajuato, había perdido su acta de nacimiento y ahora que tiene una copia certificada en sus manos, podrá proceder con sus gestiones legales en este país. Bienvenido al presidente Obama, ¿entiendes? Vamos a empezar a hacer la orden ejecutiva, pues hay que prepararnos. Pamela Díaz, Noticias 19, Univisión. Pabela, muchas gracias y para obtener una copia de su acta, primero deberá hacer una cita en el consulado llamando al 916-329-3547 por correo electrónico a la dirección que aparece en sus pantallas, la cual es miactasacramento.sre.gov.mx. Además, los interesados deben solicitar su propia acta, nadie más lo podrá hacer por usted.